¿Quién diría que se va a conozcar? ¿Cómo el río? Pero en realidad no lo es. Aunque me gusta el río es que nunca él se mantiene igual. El agua siempre cambia siempre fluye, ¡vosarán! Vontan de melalucón! ¡Vontan de melalucón! Quiero saber Fronto quiero ser Con el 최고 Ya el sueño quiero ver Que me gusta sea ¿Qué? No leave me. No leave me. Esperaba que me visitaras hoy. Ay, confiar de tu madre. Es por eso que tengo que hablarte. Mi padre quiere que me case con Cocoon. Pero últimamente he tenido un sueño y creo que es... Hoy, ¿un sueño? Cuéntamelo. Bien. Es que voy a dar una flecha y al mirarla empieza a girar. Y gira más y más y más rápido y entonces se detiene. Pues, a mí me parece que esa flecha que gira está señalándote tu camino. Por todos lados hay espíritu. Aquí nos vamos. Viven en la tierra, en el agua, en el cielo. Si nos escuchas, ellos te caen. Oigo y entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¡Vamos! 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 Unas nuevas extrañas ¡Ya pongan en la corona! ¡Ya pongan en la corona! ¡Ya pongan en la corona! ¿Qué es lo que sucede? No debería estar aquí ¡Espera por favor! ¿Podemos enseñarles muchas cosas? ¿Hemos mejorado la vida de salvajes en el mundo? ¿Salvajes? ¡Gracias! 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 ¡Baila papapapapá! ¡Baila el ritmo y nuevete! ¡Baila el ritmo y nuevete! ¡Ajá, ajá, ajá! Siento el dolor de esta noche ¡Baila el ritmo y nuevete! Siento vibrando la cera acá El ritmo de la noche es el que está bailando Ya no queremos nunca escapar ¡Siento no queremos nunca! ¡Baila el ritmo de la noche es el que está bailando! ¡Suscríbete al canal!